Están las lujas llorando por un amor que morre Están las lujas molladas, dejando como yo veo Están las lujas llorando por un amor que morre Están las lujas molladas, dejando como yo veo Lleguas llorando por un amor que morre Me dejando como yo veo Tanto belleza y la emoción de mí Sentirlo todo, sentirlo todo en mí Sentirlo todo, sentirlo todo, sentirlo todo, sentirlo todo Tanto belleza y la emoción de mí Tanto belleza y la emoción de mí Tanto belleza y la emoción de mí Sentirlo todo, sentirlo todo, sentirlo todo Sentirlo todo, sentirlo todo, sentirlo todo 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 Gracias.